a la presentación sobre Cultivando Liderazgo y Participación en Padres. Mi nombre es Juan Carlos Cortés y soy el director de Capacitación y Desarrollo aquí en el Centro Metropolitano de Padres. Estamos muy contentos en tenerlos aquí y vamos a empezar con nuestra presentación ya. Unas palabras sobre quién es Sinergía. Sinergía es una agencia de varios servicios aquí ubicado en Manhattan, en Harlem, para ser exacto, y estamos aquí ofreciendo capacitaciones para padres relacionados con la educación especial y para aumentar el conocimiento y mejorar las habilidades de defensa de los padres. Es una de las razones por la cual tal vez usted está aquí esta mañana. Estamos aquí siempre contentos para brindar asistencia en cuanto se trate de ayuda en educación especial bilingüe individualizada para ayudar a usted a resolver problemas que tal vez usted se llega a encontrar en cuanto se trate de educación especial. Este también tenemos la iniciativa de autismo que brinda apoyo y capacitación a los padres con niños con el trastorno del espectro autista, incluyendo programas de artes y también un programa de socialización para nuestros adolescentes y jóvenes adultos. Y ya en último, somos parte de uno de los tres centros fundados por el gobierno federal aquí en centro en la ciudad de Nueva York, que incluye a nuestros socios, incluye a NYC y también defensores para niños de Nueva York. Siempre estamos uno al otro apoyando al trabajo del otro, entonces estamos contentos en tenerlos ahí como socios. Sí, esta mañana tenemos esto disponible en Facebook, entonces queremos saludar a todos de Facebook. Hola y gracias por estar aquí esta mañana. Si llegan a tener alguna pregunta, por favor coloque su pregunta, los que están en Facebook, en los comentarios. Estaremos vigilando esto durante la presentación. Pero sí, y si usted está aquí con nosotros por medio de Zoom, por favor coloque su pregunta en la charla o en la caja de Q&A, este y ahí estaremos vigilando eso. Estamos grabando esta presentación y después de esto estaré enviando un correo electrónico con el enlace a la grabación y también este con la presentación, una copia de la presentación que es el PowerPoint que estoy utilizando ahora. Este, pero sí, vamos ahora a nuestra presentación. Entonces, quiero que todos piensen, quiero que es primero antes, quiero que ustedes hagan un. Quiero que ustedes hagan sus preguntas en cualquier momento. Quiero que esto sea como una plática y este y si llegan a tener ideas o tienen preguntas, por favor, con confianza de hacerlo en cualquier momento. No quiero que esperen hasta el final, porque muchas veces se nos va la idea. Este o estamos ya tan enfocado en algo más que se nos olvidó hacer la pregunta. Entonces, por favor, haga su pregunta y si puedo responderlo de mejor manera, por favor, avísenme cuanto antes. Estoy contento en hacer eso para ustedes. Este sí. Ahora quiero que todos pensamos. Esto va a ser algo interactivo, mucho más interactivo que la mayoría de seminarios web. Entonces quiero que ustedes participen por medio de la charla o por la caja Q&A. Pero quiero que todos ustedes piensen qué es lo que todos nosotros tenemos en común. Qué es lo que tenemos en común? Saben qué es? No hay ninguna respuesta incorrecta aquí, pero quiero que coloquen en la charla qué es? Cuáles son sus ideas de lo que nosotros tenemos en común? Mientras tanto, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a moverlo de otro. Dime que cuáles son sus ideas? A ver, deja ir a la presentación que se me acaba de ir. Ah, espérame tantito. Algunas ideas? Bueno, nosotros tenemos muchas cosas en común aquí. Este tal vez la mayoría de nosotros somos padres. Este también tenemos a veo aquí vida, vida. Sí, señor Azumaya, muchísimas gracias por ese comentario. Sí, compartimos la vida. Qué más tenemos en común? Este tal vez este nuestra identidad. Somos primero que nada neorquinos. La mayoría de nosotros, verdad? Este qué más padres? Profesionales, tal vez quienes desean ayudar a mejorar la vida de niños? Este también tenemos que el deseo de mejorar este nuestras habilidades en defensa? Somos padres? Sí, señora García? Este tal vez somos hispanos o al norteamericanos? Este tal vez somos? Este somos todos de Manhattan o de Brooklyn? Sí, pero hay varias maneras en cómo nosotros nos podemos identificar y cómo es que nosotros tenemos en común. Entonces vamos a continuar en a pensar en estas ideas. Este otra cosa que tal vez que estamos compartiendo aquí es idioma español o inglés o ambos este. Pero sí, son varias maneras en que nosotros somos conectados y claro, seres humanos, verdad? Entonces, cuando estamos hablando del desarrollo de liderazgo y participación de padres, quiero que ustedes piensen en varios aspectos, porque con todos esos aspectos nosotros vamos a poder este. Este de aumentar nuestra eficaz este en cuanto se trate de lo que estamos tratando de lidar y así sea padre. Ni no necesariamente en ese rol, sino en la vida, porque nos nos enfrentamos con varias situaciones este que no solamente estos estas características de las cuales vamos a hablar nos ayudará. Y ustedes verán primero el conocimiento, verdad? Qué es lo que nosotros sabemos? Este sabemos las reglas, sabemos las leyes, sabemos lo todo de nuestros hijos. Este tal vez sabemos cuáles son nuestras fortalezas, este debilidades o oportunidades para crecer verdad? Este qué más? Este en cuanto se trata de conocimiento, también se trata de algunas ideas aquí. Cómo es la organización dentro de la escuela? Por ejemplo, si existe tal persona con quien voy después para hablar con ellos o esta persona o la próxima persona? Este director, el director asistente, luego el canciller, verdad? Este qué más? También es importante saber cómo comunicar la comunicación es tan importante y no solamente de se trata de lo que estamos hablando, sino también por lo que se escribe, por lo que se comunica así y también nuestro lenguaje corporal, porque eso es otra parte. Muchas de las cosas que nosotros estamos tratando de comunicar, no solamente está limitado a lo que estamos hablando, verdad? Si yo veo a una persona y yo puedo leer mucho de esa persona, si tengo los brazos cruzados así o si tengo la cabeza así en las manos, entonces esas son varias maneras en que nosotros estamos comunicando. Y en cuanto se trata de comunicar para defender a nuestros hijos, también eso va a ser muy importante. Este otro área que queremos ayudar es pensar en el desarrollo de relaciones, verdad? Porque tenemos relaciones con todas las personas que llegamos a conocer, ya si sea la persona en la tienda que vemos cada semana cuando hacemos compras o el maestro con quien hablamos cada día o cada semana. Este tal vez este nuestros doctores o el neurólogo de mi hijo. Entonces, entonces siempre tenemos esas relaciones. También tenemos las relaciones con nuestros familiares, este nuestros padres, este los abuelos, tíos, comadres. Este entonces sí, siempre tenemos eso y siempre están desarrollando verdad? No es como si llegamos a conocer a alguien en la primera vez, nos sentimos más cómodos y ya podemos ya confiar más en uno o tal vez no. O tal vez lleguemos a tener alguna discusión o donde estamos no de acuerdo uno con el otro y en esos desacuerdos necesitamos este necesitamos pensar este cómo podemos arreglar eso. Eso porque tal vez es una persona con quien siempre vamos a tener alguna conexión. Este un ejemplo sería si llego a pelear con mi pareja, tal vez no sea al final. Y si tenemos un hijo juntos, siempre vamos a estar tratando de comunicar para ya crear a nuestro hijo. Verdad? Aunque no vivimos juntos. Entonces eso es un ejemplo de una relación que siempre estará este cambiando o desarrollando este. Este y si otra área que queremos hablar es apoyo comunitario donde existe ese apoyo comunitario existe porque muchas veces nos sentimos tan solos, nos sentimos ya tan desafiados porque tal vez somos nuevos a este país o a esta ciudad o a este vecindario o a esta escuela o a esta comunidad escolar. Entonces necesitamos buscar ese apoyo para dar ese extra ánimo que necesitamos muchas veces solamente necesitamos una persona con quien extienda la mano o el brazo y nos diga sabes que aquí estoy con usted. Entonces si necesitamos pensar en eso, pero que más hay siete puntos que vamos a cubrir y el quinto es esa conciencia cultural, la conciencia cultural, porque si muchas veces no somos uno parecido al otro, aunque vinimos, por ejemplo, si tengo un hombre aquí de 42 años a mi lado y es mexicano también como yo. Tal vez no pensamos igual, pero tal vez no pensamos igual, verdad? Y es mucho más diferente en cuanto estamos pensando en otras culturas, otras nacionalidades, otras razas y mucho más que nosotros estamos somos tan diferentes. Necesitamos pensar de nuevo que estamos enfocados en las mismas cosas y pensar cuáles son las cosas que tenemos en común. Entonces, por ejemplo, eso sería importante saber este que sabes que todos aquí en esta situación estamos con aquí como padres para hacer cambios, para mejorar la vida de uno, para mejorar la vida de mi hijo, para que nosotros podemos superar mejor y tener una mejor calidad de vida. Entonces necesitamos pensar en eso y en cuanto se trata de conciencia cultural, siempre será importante este reconocer eso y reconocer a las diferencias, especialmente en una ciudad tan diversa como la ciudad de Nueva York, que es una de las más diversas en todo el mundo. También necesitamos pensar en organización, como podemos acceder a ciertos sistemas, porque todo es un sistema al final del día, entonces necesitamos pensar cómo puedo acceder a esto y cómo puedo acceder a ciertas cosas? Porque si necesito, si necesito, si llego y tengo una queja, no voy a ir primeramente con el canciller, voy a ir con el supervisor de una persona, tal vez del maestro o de la persona ofreciendo servicios o terapias a este amigo. Este sí, necesitamos pensar en la organización de organizaciones y sistemas para que así nosotros sabemos cómo mejorar o cómo acceder ciertos niveles. Entonces nosotros estamos en muchos de estos en diferentes niveles en cuanto se trata de todas estas características y este necesitamos recordar eso también. Muchos son más proficientes que otros y son expertos y nos están lidando. Muchos de nosotros apenas estamos llegando y estamos conociendo y tratando de navegar ciertos sistemas que son este desconocidos para nosotros. Y muchas veces nos da angustia y temor porque sí, porque al final del día, en cuanto se trata de educación especial, estamos tratando de confiar en otras personas, de hacerlo mejor para nuestros hijos. Cuando están ahí en la escuela, ya ocho o diez horas al día, este cuando no están en casa con nosotros y necesitamos saber eso. Entonces, tal vez alguna de las cosas que yo voy a presentar para ustedes no sea, usted ya lo sabe, usted ya lo sabe, pero si no, será un recordatorio, será algo nuevo para usted. Y si usted está familiarizado con eso ya, entonces ahí sí, será un recordatorio en cómo nosotros podemos recordar a otras personas y apoyar a otras personas para que ellos puedan tener mejores habilidades a hacer participar, a participar y a lidar dentro de nuestra comunidad escolar. Y si cuando se trata aquí el liderazgo, el liderazgo, el liderazgo es importante y tratamos de crear liderazgo, es no es algo que simplemente se nos cae encima del cielo, ojalá que fuera así, verdad, pero no es así. Entonces necesitamos pensar cómo podemos llegar al liderazgo. Si estoy mirando hacia arriba, es que tengo dos pantallas aquí, estoy mirando así, parece que tal vez estoy mirando al cielo, pero perdona este, pero si hay algunos comentarios hasta ahora. Veo aquí con el grupo de chat. Fue el último comentario de la señora García. Hay algunos comentarios aquí. Deja verificar si hay algo en Facebook. No veo a nada por ahora. Entonces vamos a continuar. Entonces el conocimiento. Vamos a hablar de conocimiento porque hay tantas cosas que uno necesita saber o conocer, pero si no lo sabe uno, entonces necesitamos pensar qué es lo que necesito para obtener ese conocimiento con quién o este, este, con quién debo ir o cómo puedo saber. Este, existe la frase en inglés que el conocimiento es poder y que, y es cierto, porque si no sabemos, entonces no sabemos ni dónde empezar. Pero muchas veces necesitamos pensar en dos categorías. Cuál es el conocimiento que ya tengo y cuál es el conocimiento que me hace falta. Entonces voy a darles algunos ejemplos. Nosotros ya sabemos, somos expertos en nuestros hijos. Nosotros los hemos tenido la mayoría desde que han sido, desde que nacieron. Sabemos las fortalezas, sabemos los intereses, sabemos nuestras preocupaciones en cuanto se trata del desarrollo de nuestros hijos y sabemos cada cuento personal de ellos. Nosotros sabemos cómo llegó a, cómo llegaron a tener esa cicatriz aquí encima de la frente. Nosotros sabemos cuándo se cayeron, nosotros también nosotros sabemos qué tipo de trauma hemos pasado como una familia o hemos pasado o ese niño ha pasado en ciertas situaciones. Entonces también tenemos ese conocimiento y nadie nos los puede quitar, aunque tengan un doctorado o nada, nada de eso se lo puede quitar a uno. Nosotros somos esos expertos y entonces es importante que nosotros reconocemos eso, porque eso nos da el poder y la confianza de defender a nuestros hijos y decir, sabes qué, tal vez eso no sea la cosa más correcta para mi hijo. También el diagnóstico médico del niño. Nosotros sabemos eso, pero tal vez no tengamos un entendimiento que necesitamos para entender cómo esto está afectando o impactando el aprendizaje del niño. No sabemos qué es lo que eso causará en la vida de aquí a cinco años. No sabemos qué es lo que deberíamos estar pensando o buscando por si algo llega a suceder. En este caso quiere decir que eso tal vez sea algo más grave o tal vez quiera decir que está mejorando o no necesitamos saber eso. Entonces es importante que nos eduquemos en esas cosas. También la clasificación del niño. Yo acabo de mencionar al diagnóstico médico, pero sabes que el diagnóstico médico no necesariamente quiere decir que ellos tengan cierta clasificación en el IEP, en el IEP, porque tal vez ellos tengan, vamos a decir, tal vez ellos tengan varias discapacidades. Entonces no pueden alistar solamente a uno o tal vez padecen de una cosa que no es clasificado como una clasificación de discapacidad en un IEP. Por ejemplo, por ejemplo, ADHD, que no se necesita, no es una de las 13 clasificaciones que existe para clasificaciones así. Entonces necesitamos saber qué quiere decir la clasificación que viene en el IEP de mi hijo, en el IEP. También cuáles son nuestros derechos legales del niño o para mí como padre. Necesitamos pensar en eso como madre, en cuanto se trata de la educación, en cuanto se trata de la vida de uno. Por ejemplo, en los Estados Unidos, uno ya es mayor de edad a los 18 años, pero es diferente en diferentes países. Entonces necesitamos saber cuáles son esos derechos, especialmente porque los Estados Unidos son 50 estados y existe una ley federal, pero los estados en sí tienen sus propias leyes que guían a esas leyes y cómo se llega a ejecutar esas leyes federales. También tenemos leyes y regalas regulaciones aquí dentro de la ciudad de Nueva York y estaremos hablando de eso aquí a poco. También necesitamos pensar en esos conocimientos si nosotros sabemos quiénes son las personas autorizadas a tomar decisiones sobre la educación del niño. La mayoría del tiempo es el padre o la mamá, pero muchas veces qué sucede si algo llega a suceder? Qué sucede si llego a estar ya? Estoy a este debajo de la ciudad en el tren y no se ha movido por una hora y necesito recoger a mi hijo ya hace dos horas con quién? Qué es lo que se necesita hacer? Cuáles son esas autorizaciones que se necesitan hacer? Este y quién puede estar ahí para nosotros? Y sí, y pensando ya más al plazo largo también quién estará ahí para tomar esas decisiones cuando ya no estaría aquí? Necesitamos tener esas cosas en mente y llegar a conocer y tener ese conocimiento porque es muy importante para que podemos asegurar que existe una continuación, esa estabilización siempre que sea conste durante la vida de nuestro hijo. Y si hablando de reglas y regulaciones, tenemos reglas en el sistema local de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tenemos las regulaciones del canciller de educación también en las escuelas charters, siguen otras reglas, escuelas privadas. Luego también a los sistemas que estamos hablando también alrededor de educación especial. Tenemos a OPWDD, que es la oficina para personas con discapacidades. Este y luego tenemos cuáles son los criterios necesarios para ser elegibles para ciertos servicios o beneficios, ya sea para WIC, el programa SNAP o lo que se llama este seguro de discapacidad, que es el SSI o SSID. Este y sí, y también para OPWDD hay ciertas regulaciones que uno o este criterios que tiene uno para ser elegibles. Hay alguna pregunta alrededor de conocimiento? No todos a la misma vez, no tengan miedo de conocer la discapacidad de mi hijo, buscar las organizaciones que me proporcionen información para mejorar la calidad de vida educativa, salud, etcétera. Sí, eso es muy importante y esos conocimientos es de saber, sabes que quién sería un buen dentista para que mi hijo vaya porque padece de autismo y tal vez necesita hay alguien quien conozca a un dentista que sea bueno para eso. Este, necesitamos acceder a esa información y tal vez podemos hacer preguntas alrededor de grupos de quienes están en la misma situación o que han pasado por esa situación. Gracias por ese comentario. Entonces ahora vamos a ir a comunicación. Comunicación es muy importante y es una cosa que nadie es experto. No importa este la persona quien tal vez es muy quien pueda hablar muy bien y que no se parece ser nervioso, pero no nacieron así necesariamente. Entonces necesitamos recordar eso y todos estamos empezando en algún lugar y sí, pero la comunicación es algo muy grande. Entonces el liderazgo efectivo va a requerir que los padres tengan una agenda clara. Uno viene, uno viene, uno viene, uno viene, uno viene, si yo vengo a una reunión y no vengo organizado, este, no sé ni dónde empezar, no sé qué decir, no sé cuál es la meta, no sé cómo expresarme. Me dejo, este, desviar fácilmente, mucho más fácilmente en vez de si yo tuviera un plan o si tuviera una agenda ya organizada o preparada. Entonces, sí, y el conocimiento sobre sus derechos, sobre acceso a interpretación. Este es importante saber cómo acceder a eso y cómo solicitarlo. Este muchas veces no es algo que viene automáticamente a la mente de uno, pero hablamos diferentes idiomas y en cuanto se trata de la educación de nuestro hijo, necesitamos saber cuáles son nuestros derechos. Y muchas veces no sabemos eso. Y como una persona que tal vez no tiene inglés como su primer idioma, entonces tienen derechos a tener a un intérprete, un profesional, un intérprete profesional, no una persona que simplemente se agarra, este, hey, fulano de tal, ven para acá. No funciona así, no funciona así y necesita, un padre necesita saber que siempre tienen derecho a eso, tanto como traducción de documentos, este, de educación de uno, del niño. Por ejemplo, usted tiene derecho a los archivos a que sean traducidos, especialmente en cuanto se trata del IEP, también en cuanto se trata de evaluaciones o por lo menos un resumen de las evaluaciones. Entonces, hay ciertas cosas ahí que uno necesita saber. ¿Por qué? Porque eso va a empoderar a uno a poder participar mejor en una reunión, este, o hacer las preguntas que se necesitan hacer. Uno no necesita quedarse atrás porque, por falta de idioma, este, por no hablar el idioma de lo cual la mayoría está hablando. Entonces, usted siempre tendrá ese derecho y se necesita estar consciente de eso y saber cómo solicitarlo. Este, ¿por qué? Porque ya cuanto usted sabe mejor de lo que se está hablando, usted puede tomar una decisión mejor también. También estar preparado para una reunión. Como les mencioné, si yo llego a una reunión y no vengo organizado, se va a dar cuenta fácilmente, se da cuenta uno, dice, ah, no está preparado ese señor, este, pero me voy a quedar aquí a ver cómo me va. Y uno no quiere sentir eso, especialmente como padre. Usted quiere, aunque usted entre ahí, usted quiere entrar con esa confianza, con esa comodidad de sentir bien y saber que usted tiene todo ya listo, que usted tiene sus preguntas listas, que usted sabe más que nadie en ese cuarto sobre su hijo. Tal vez usted no sabe sobre la psicología, pero usted sabe cuándo su hijo tiene miedo. Usted sabe qué es lo que le da angustia. Usted sabe cuáles son esas situaciones. Usted sabe todo eso. Entonces, venga preparado para una reunión, porque así usted sabrá cómo comunicar más claramente, más sencillamente, y usted podrá tomar una parte más activa en tomar esas decisiones. Este, muchas veces nos quedamos así, este, perdidos, porque no estamos, este, no sabemos qué es lo que realmente está pasando o, o este, estamos buscando en nuestras notas, ay, ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? No sé. Entonces, esa organización es importante para estar preparado para una reunión, especialmente para la reunión del IEP, que puede durar mucho tiempo. Este, y también ser claro, comunicarse con calma y con educación y hacer directo cuando hablan o escriben e-mails. Este, la señora Sumaya dice aquí, estar preparado y organizado para una reunión también deja uno, mantenga la calma y el control de la situación. Aún con muchos nervios por encima. Sí, no lo podría decir yo mejor. Este, y eso es lo que yo iba a decir. En estar preparado, yo puedo entrar a cierta situación y aunque tal vez alguien diga algo que realmente me emociona, este, puedo tomar ese minuto para respirar y mirar a mis notas y decir, ah, sí. Estaba yo tan enojado con lo que acaba de decir esa señora o ese señor y ahora, ah, pero no nos hemos dirigido a terminar esta reunión y no hemos alcanzado la meta. Entonces, ahí usted ya viene preparado. Así usted se puede reorientar en cuanto se trate de lo que usted necesita hacer para continuar en tener esa reunión con mucho más éxito. Este, sí, detener esa calma, hablar con calma. Nosotros sabemos que en pedir las cosas, uno puede pedir las cosas de cualquier manera, pero si uno lo hace mejor, con buena actitud, este, nos irá mejor. La mayoría de las veces, no siempre. Y tal vez estamos tan frustrados con la escuela. Esto ya ha pasado tres veces. Por ejemplo, yo les diré, entro a una reunión y yo entro y digo, basta ya. Esto ha sucedido tres veces y no se volverá a hacer. Y todos les agarré la atención de una manera buena. ¿Quién sabe? Porque muchas veces están diciendo, ¿por qué reaccionó así? ¿Qué más? Esta persona siempre reaccionará así. Este, ¿por qué me gritaron? ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué me utilizaron lenguaje tan ofensivo? Esto no nos ayuda a nada y necesitamos recordar que al final del día estamos ahí para nuestros hijos y quien quedará afectado más, baseado a mi comportamiento, tal vez sea mi hijo. Y no queremos perjudicar a nuestros hijos, nada así. Sí, eso sí, señora García, llevar las preguntas por escrito y sugerencias, ser específico. Eso es muy importante porque si uno no se desvía por lo que acaba de decir esta otra persona o sabes que uno dice, ¿hay alguna otra pregunta? Y tal vez usted mira y dice, ah, sí, se me olvidó decir esto y tener ya. Usted tiene, usted puede apuntar cuáles son mis preguntas, cuáles son las metas. Y ahora cuando usted entra a esa reunión, usted puede entrar y todos los de la reunión le dirán a usted, ¿sabes qué? Este, vamos a darle a usted, mamá o papá, la oportunidad de expresar qué es lo que usted siente, qué es lo que usted desea. Y ahí usted puede ya mirar a sus notas y decir, ¿sabes qué? Quiero recordarles que aquí estamos para mejorar la vida de mi hijo, Juanito, Juanita, y estamos aquí para explorar las opciones, para mejorar la educación de mi hijo. Y para mí, yo tengo estas metas. Yo quiero que él esté escribiendo al final del año, por lo menos, que pueda contar de 1 a 12, que ellos estén así. Y así usted puede ya dirigir la reunión. Y eso es lo que usted quiere, porque el más control que usted tenga, usted se sentirá con más confianza. Este, y sí, la señora Sumaya dice, de acuerdo, preparar preguntas con anticipación y repasar un día antes de la reunión. Buena recomendación, siempre repasar esas notas. Este, y sí, y cuando usted entra a la próxima reunión, revisar las notas de la reunión anterior también. Sí, y la señora Matos dice, a dejar a un lado las redes sociales y enfocarnos en la reunión. Esa es una cosa muy importante y gracias por mencionarlo, porque soy culpable de eso muchas veces. Estamos, ah, yo ya sé lo que va a suceder. Dame mi teléfono. Solamente son dos segundos, tres segundos y no. Necesitamos poner eso al lado. Y usted tiene toda la razón. Este, porque sí, es muy curioso que usted menciona eso, porque la atención de uno, de enfocarse hace, en el año 2000, hay estudios sobre esto. Este, hace 12 años hubo un estudio donde, ay, perdón, no, en el año 2000. Este, la atención de enfoque de una persona duraba 12 segundos. 12. Increíble eso. Ahora con tecnología y todas las redes sociales, eso ha bajado. Y adivinen cuánto es ahora. Son seis segundos. La atención de enfocar de una persona son seis segundos. Imagínese, seis segundos. Entonces, necesitamos dejar todas esas distracciones al lado y enfocarnos. Y sí, este, la señora Sumaya dice, Personalmente, yo preparo un diálogo y cómo podría decir lo que voy a decir durante la reunión. Esa es una buena sugerencia. También lo que yo recomendaría en ese aspecto es también de poder practicar con alguien. Si usted tiene un amigo, su hermana, alguien que está femenizado con su hijo y dice, ¿sabes qué? Me puede prestar 15 minutos de su tiempo. Solamente quiero practicar ese diálogo. Desafía mi pensamiento para que yo pueda reaccionar por si acaso me llegan a decir cierta cosa o por si acaso me llegan a decir no. Y sí, la señora García también dice, revisar los tópicos que me interesan que mi hijo mejore. Y sí, esos son buenos puntos. Gracias. Pero esas son ideas. Y sí, porque si yo entro a una reunión y yo digo, utilizando el mismo ejemplo, siento mucho informarles, pero esa situación ha pasado tres veces ya. Esto no se puede hacer. No puede continuar así. Necesitamos salir de esta reunión con por lo menos acercarnos más a que se resuelva eso para que no llegue a suceder. Si yo entro a una reunión así, en vez de estar pegando la mesa y ser tan emocionado porque se frustra o no es. Y especialmente cuando ha sido ya un padrón establecido. Pero si entramos así, nos irá mucho mejor. Y también cuando estamos hablando por correo, escrito, electrónico y muchas veces hasta en persona, es importante ser directo. No necesariamente corto o rudo, pero ser directo. Muchas veces queremos dar todo el contexto, pero no tenemos todo el tiempo en el mundo, desafortunadamente, porque hay mucho contexto y todo el contexto. Y soy una persona quien valora el contexto mucho, pero muchas veces solamente necesitamos decir esto pasó tres veces. Estos patos pasaron en cada vez y esto es lo que necesita pasar. Esto es lo que sucede en la casa cuando esto sucede y esto es lo que hacemos y todo sale mejor. Así entrando simplemente y ser directo es nos ayuda porque ahora sí podemos ya explorar más. Estos patos pasaron en cada vez. Este. Y a ver. Estoy tratando de mover la pantalla. Está congelado. La señora Sumaya, mientras mi tecnología se aclara aquí. La señora Sumaya también considera una conversación con el hijo o hija para saber si todo sigue como se piensa o algo cambió en ese tiempo. Este. Muchas veces podemos ir con el pensar que nuestros hijos necesitan ciertas cosas, pero de repente algo cambió y suele haber falta de comunicación, especialmente para los niños que nos acompañan en las reuniones de la IAP. Eso es cierto y si detener esas de tener ese diálogo, especialmente porque nuestros hijos ya en cuanto a ellos pueden hablar por los que puedan, pueden expresar qué es lo que se siente y en cuanto a ellos lleguen a crecer. Eso va a tener mucho más importancia, especialmente cuando lleguen a participar en esas reuniones. Este. Y si vamos a continuar a ver aquí. Ah. Deja tratar de compartir mi pantalla de nuevo. Perdón. Ok. Ah. Ok, a ver por qué no está funcionando esto. Ok. Ah. Perdón en la interrupción. Mi tecnología no quiere funcionar. No sería un seminario web sin problemas de tecnología, verdad? A ver. Deja ver qué es lo que sucede. Ah. Mientras tanto, quiero dar la bienvenida a mi colega Tatiana Calderón, que está con nosotros en esta mañana. Este. Y ella es una de las defensoras aquí en nuestro centro de padres ayudando. Es viernes y la computadora lo sabe. Ay, sí. A ver qué puedo hacer. Ah. Tatiana, voy a promover a usted como panelista. Y si usted quiere hacer algunos comentarios, por favor, con confianza de hacerlos. Señora Matos, veo que usted tiene la mano alzada. Quería decir algo. Voy a aprender, este, su habilidad para hablarse. Si desea. Se me olvidó lo que era porque era al principio la pregunta. La levanté al principio la manita, pero no recuerdo. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. A ver. Estoy tratando de arreglar esta tecnología. Ah. Ay, perdón. A ver, deja hacer esto. Ah, ok. Ya veo que pasó. Vamos apagar esto. Y ahora... Ok. Y ahora... Ok. Ok. Ya estamos ahí. Dame un segundito. Se cayó, mamá. Sí, mi amor se cayó. Ok. Y ya tengo aquí. Ok. Ahora estamos de nuevo. Bueno. Ok. ¿Sí pueden ver la pantalla bien? ¿Todos? Ok. Estábamos en... Sí. En cuanto estamos hablando de escribir correos electrónicos, es muy importante y nos ayudará mucho a poder hacer igual de directo. No queremos escribir un libro. Nadie quiere escribir un libro. Es mucho más fácil hablarlo. Yo sé que muchas veces yo prefiero llamar a alguien porque prefiero decir mucho más de lo que quiero escribir. Y eso es naturaleza humana, ¿verdad? Pero sí, necesitamos entender cómo ser mucho más efectivo en cuanto estamos comunicando por escrito. Pero también, este, una cosa que quería decir es que no se nos vaya a olvidar nuestro lenguaje corporal, este, porque sí, eso es importante, este, en estos momentos, este. Y ahora, de poder escuchar activamente, estar seguro que entienden lo que están hablando en la reunión y preguntar y tomar nota. Eso es importante porque muchas veces no estamos escuchando, estamos ya tan emocionados, tan cargados emocionalmente, que llegamos ahí y estamos pensando, no me importa lo que me vayan a decir. No, 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 no estoy aquí para eso, no quiero escuchar ninguna otra cosa, solamente quiero escuchar que me van a atender, que me van a dar lo que yo quiera, que van a atender a mi hijo bien. Y eso es lo que queremos. Pero si no llegamos a escuchar bien, tal vez nos perdemos en la emoción y perdemos el punto y se nos fue, y se nos fue. Y sí, es importante también estar seguro de que estamos respondiendo a lo que es, lo que acaban de decir bien, porque muchas veces, tal vez dijeron algo importante y se nos perdió por estar tan emocionados. Y este, y si no llegamos a entender de hacer la pregunta de nuevo, es decir, sabes que no lo entendí bien. Usted me está diciendo que tala, 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 y muchas veces lo que yo hago cuando estoy en reuniones con una persona o en un grupo, hasta en un grupo, es decir, dame un momento. Lo que yo acabo de entender es que usted me está diciendo punto A, punto B y punto C. ¿Estoy correcto? Ok. Y ahí puede uno afirmar o decir que no. También, este, de hacer preguntas. Si no tengo el entendimiento, si no entendí bien, uno puede decir, ¿me puede aclarar eso? ¿Me puede decir eso de una manera más simple? Este, tal vez yo no entienda qué quiere decir un, una, una evaluación ASVA. Tal vez yo no entienda qué quiere decir el EIROS. No sé qué, son tantas cosas, tantos acrónimos y uno se queda perdido en esa sopa de alfabeto que le llamamos y usted dice, dígamelo de otra manera. Déjame entender bien. Este, entonces, pensar en eso, de hacer la pregunta. Ninguna pregunta es tonta, realmente, porque al final del día, si nos ayudó a entender mejor para tomar la decisión correcta para nuestro hijo, pues valió la pena. Entonces, sí, y de tomar nota. Es tan importante tomar notas y este, y sí, y muchas veces, pensándolo ahora, tal vez uno se diga, pues, ¿cómo es que quieres que yo escuche activamente y que yo participe activamente y que también tome notas? Entonces, soy solamente una persona, pero en la reunión, las reuniones de IEP, usted tiene el derecho de tener a alguien ahí con usted. Usted tiene el derecho de, de este, de traer a su, su cuñado, a su comadre. Usted tiene esa habilidad de traer a un defensor. Si usted tiene un defensor, este, de educación especial, también, este, también existen miembros de este, que se llaman parent leaders, líderes de padres, y muchas veces usted puede tener el beneficio de ellos para que tome nota, para que así usted está ya más activamente participando en esas reuniones que son tan importantes al final del día. Y luego, sí, este recordatorio es muy importante, el ser grosero, dejarse llevar por la rabia, este, es lo que uno debería de evitar en todos los momentos, porque solo usted saldrá perdiendo. Este, yo he estado en, este, reuniones tan cargados emocionalmente, y este, yo he visto a, a un papá tirar una silla hacia el director. Este, yo he visto muchas cosas, es, bien, mmm, tristes, pero, en dejarse llevar por esa emoción, no ayudará. Si usted se llega a sentir tan agobiado así, pide un momento para, para perdonarse y salir, excusarse y salir del cuarto y decir, sabes qué, dame cinco minutos. Este, dame dos minutos, necesito salir del cuarto para, aire fresco, para salir de aquí, ve por acá, caminar rapidito y salga así. Y este, sí, este, porque sabes que perdiendo la emoción no ayuda a nadie. Este, y sí, a ver, tenemos comentarios nuevos aquí, este, también de decir, deme la información por escrito, por favor. Eso es muy importante, señora García, porque sí, muchas veces uno puede decir y hablar lo que uno quiera, pero no tiene valor hasta que esté por escrito. Y nosotros sabemos eso como adultos y haciendo ya, si compro un carro, si compro algo, tengo ciertos derechos. Y es muy importante saber eso. Este, y la señora Sumaya, sí, pide ejemplos de los significados de la definición de vocabulario muy avanzado. Si usted ve algo así, o si usted llega a escuchar algo que usted no llega a entender, sí, pide aclaración. ¿Qué quiere decir eso para mí? ¿Qué quiere decir eso para mi hijo? Este, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que significa eso? Yo he escuchado, este, existe una película que se llama Filadelfia, y una de las líneas de esa película es de este, explícamelo como si tuviera seis años, y esa es una expresión que siempre se ha quedado conmigo. Explícamelo como si yo tuviera seis años, para que así quede todo claro. Hay tantas, sí, señora García, son bastante los vocabularios de educación especial. Hay tantas cosas, y yo entrando, yo he trabajado en esta carrera ya, algunos que, alrededor de diez años, y hay tantas cosas que todavía continúan a aprender, nunca deja de aprender uno. Este, entonces, sí, de tener esa mente abierta, y este, sí, de pensar, ¿qué quiere decir eso? Ah, eso es algo nuevo para mí. Y no hay ninguna pena en saber eso. Ahora vamos a pensar, ay, se ataró de nuevo aquí, ah, no, en el desarrollo de relaciones. Nosotros tenemos relaciones con todas las personas, como mencioné hace rato, y eso quiere decir que vamos a tener, este, relaciones con las personas en nuestra familia, este, mi pareja, o mis hijos, ¿verdad? Y eso siempre estará desarrollando y cambiando, ¿verdad? También con la familia extendida, con mis papás, con mis hermanos, mis tíos, abuelos, comadres. Y sí, y uno sabe que existen diferentes roles o diferentes niveles de esas relaciones, porque uno sabe que la relación que tenemos con nuestros padres no es igual a con nuestra comadre. O otro ejemplo son nuestros amigos. La relación que tengo con mis padres nunca será igual a que lo que los tengo con mis amigos. Tal vez sea algo muy diferente y distinto. Este, y sí, necesitamos pensar en eso. También en las profesionales que tenemos, el pediatra, especialistas, el neurólogo, el dentista, el director de la escuela, lo principal, otros profesionales que llegamos a ver, mi psicólogo. Y sí, hay tantas, y tenemos diferentes relaciones con estas personas. Muchas veces es fácil simplemente decir, ah, pues si no me gustó, voy con otro. Y, y eso está bien. O si estoy en desacuerdo, puedo ir con otro. También eso está bien. Este, y tristemente con algunas personas no siempre estaremos de acuerdo y nos damos cuenta de que esto no va a funcionar. Entonces ahí lo dejamos. Pero hay ciertas personas en nuestras vidas que no podemos quitar. Este, ya sea eso por las buenas o por las malas. Pero sabemos que eso no, tendremos que hacer algunos cambios o modificaciones. Y eso está bien, también. La señora Sumay dice, muchas veces se ve cuando tratan a tomar ventaja de si saben el nivel de la educación de la persona, de la reunión. Pero eso no es un impedimento para poder tener una conversación sustentable. Sustentable. Este, y sí, eso es muy importante. Y muchas veces las apariencias de afuera, este, de uno, prohíbe o da cierta, a ciertos pensamientos, ciertos pensamientos a otros de poner, tomar la ventaja de uno. Y este, y sí, y necesitamos estar vigilante para eso. Porque sí, muchas veces decimos, las primeras, este, las primeras impresiones importan más. Y eso es muy importante porque sí, este, desafortunadamente somos así. Una cosa que iba a decir yo en cuanto se trata de comunicación en la última transparencia, es que muchas veces nosotros estamos, este, cuando hablamos por teléfono. Si yo nunca he conocido a una persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Automáticamente estamos escuchando para informarnos de todo. Estamos pensando, ¿cómo es esta persona? ¿Cuál es el acento de ellos? ¿De dónde vienen? ¿Puedo darme cuenta de la raza? ¿Puedo darme cuenta de la educación? Y hacemos todo eso, estamos siempre asumiendo que sabemos todo antes porque queremos ser esas personas, queremos tener esa información, ese conocimiento. Pero aunque tengamos eso o es obvio, no podemos dejarnos llevar por nuestras, lo que estamos asumiendo. Y eso es lo que se hace muchas veces y mucho más en persona. Y eso es una cosa que siempre necesitamos estar pendiente, este, cuando tenemos interacciones con otras personas. Otra cosa en el desarrollo, tal vez tengamos una relación con la maestra, el maestro, el paraprofesional, la asistente en el autobús, el chofer del autobús, la guardia de seguridad, el director o principal, como usted lo llame, este, y también el coordinador o coordinadora de padres. Este, esos son fuentes de información, pero también hay, existirá una relación con ellos. Y tal vez no nos llevamos bien porque no sabían lo que nosotros queríamos saber en el momento, pero ellos estarán ahí todo el año escolar. Y si mi hijo estará en nuestra escuela tres años, tal vez esa persona estará ahí tres años también. Necesitamos aprender cómo llevarnos bien o por lo menos saber cómo acceder a información de esas personas, porque esos son los aliados que podemos ya utilizar y depender de ellos en el futuro. También organizaciones existen, este, las relaciones que uno tiene en la iglesia, en ambientes sociales, este, agencias de servicio social, como aquí en Sinergía. No soy el único, la única persona aquí, este, hay varias personas, este, luego en esas organizaciones que coordinan el cuidado o servicio. Y también hay otras organizaciones que están ahí donde usted puede desarrollar su relación con las personas ahí, como en organizaciones de abogacía para personas con discapacidades. Por ejemplo, los consejos de discapacidad, este, de desarrollo que existen en los cinco condados. Ay, ya se me olvidó cuántos candados hay. Este, y sí, ahora vamos a pensar en apoyo comunitario. Necesitamos pensar en el desarrollo de relaciones con organizaciones dentro de la comunidad que ofrecen servicios a familias. ¿Y cómo es que eso parece? Pues, ese apoyo comunitario regularmente no se requiere pago. Este, hay organizaciones como OPWDD, hay organizaciones como Sinergía, y este, sí. Y es importante tener claro las expectativas de que estas organizaciones pueden y no pueden hacer. Muchas veces uno viene aquí a Sinergía y dice, ¿sabes qué? Necesito que usted me ayude a cambiar de escuela a mi hijo. Yo puedo darle la información, yo puedo conectarla con la persona, pero al final del día, el padre necesita tomar esas acciones porque al final del día van a pedir su firma, no la mía. Y entonces sería mucho más útil para usted informarse de cómo es que se necesita, qué es lo que se necesita para acceder a este proceso. Entonces, ahí es donde uno puede, este, tener claro esas expectativas. Este, uno no puede hacer uno para otro siempre, aunque deseamos hacer eso, pero sí. Este, y también servicios de abogacía educativa, acceso a fondos, hay ciertos límites. Por ejemplo, en Sinergía, como estamos vaciados en Manhattan, muchos de los fondos que nosotros recibamos de parte del gobierno federal o estatal o de la ciudad, nos limitan a servir a ser solamente ciudadanos o residentes ubicados en Manhattan. Pero una organización que está ubicada en Brooklyn tenga, tendrá las mismas limitaciones para servir a los de la comunidad de Brooklyn. Pero nosotros estamos en comunicación uno con el otro y por eso siempre estamos pensando que lleva a un pueblo, ¿verdad? Y sí, nosotros sabemos, nuestros socios, este, en Brooklyn conocemos a las personas de Queens. Y entonces simplemente si usted tiene esa familiarización con una organización, usted puede preguntarles, ah, ¿sabes qué? ¿Usted me puede ayudar en cierto aspecto para hacer esto? Y tal vez les dicen, ¿sabes qué? Usted puede leer esto y esto del otro. Y al final del día, cuando usted está listo para ya tomar esa decisión o esa acción, entonces usted necesitará comunicarse con alguien de parte de, de Incluye NYC porque ellos ayudan a lo que es la mayoría de que están en Brooklyn o tienen esas, esas becas o subvenciones para poder hacer eso. Entonces, piensa en eso. Este, es una buena recomendación. Ahora, en cuanto se trata de conciencia cultural, nosotros podríamos hablar de esto muchísimo, especialmente en lo que está pasando en este país y en otras partes del mundo. Pero lo que está pasando aquí, estamos aquí reunidos por idioma. La mayoría del día de hoy, creo, no, no he visto quién está ahora con nosotros, pero estamos aquí unidos por el idioma de español o inglés o ambos, pero no todos pensamos, estamos de la misma manera. Este, yo como hispano mexicano, no tengo los mismos valores y creencias de una persona habla español, este, de España o de Costa Rica o de Argentina. Este, aquí en Nueva York especialmente existe una gran influencia entre los puertorriqueños y dominicanos, pero no piensan igual, aunque tal vez vivan de una isla, no piensan como hasta de una manera. Y necesitamos pensar eso en uno que es más, en cuanto hayan más diferencias en apariencias, tal vez hayan más diferencias en cultura y necesitamos estar consciente de eso. Y muchas veces es difícil porque muchas de las personas tomando las decisiones o que están administrando los aspectos de educación especial no parecen ser a nosotros y se les olvida. Entonces necesitamos tener esa paciencia, pero necesitamos recordar que estamos ahí y pensar de nuevo en las cosas por las cuales estamos, que tenemos en común, como hicimos al comienzo de esta presentación, porque eso nos ayudará a unirnos mejor detrás de qué, de mejor la calidad de vida de Juanito o de Juanita. Necesitamos ser sensibles con personas de otra raza y cultura y sí, y tal vez en estos aspectos va a ser nosotros que vamos a lidar, por ejemplo, pero en lidar, por ejemplo, nos ayudará a lidar mucho más al plazo corto, mediano y plazo largo. Y eso nos ayudará a interactuar mejor en ciertas situaciones. Ya si llego a ser parte del CEC o de la Asociación de Padres o el SLT, el equipo de liderazgo educacional. Entonces sí, necesitamos pensar en todos esos y pensar que estamos, aunque somos de diferentes nacionalidades o razas, estamos aquí para ayudar. Estamos unidos como padres de niños con discapacidad y estamos aquí para ayudar y avanzar las metas de ellos en todos esos diferentes tipos de metas, ya sea corto, mediano o largo. Este. Ahora vamos a organización. Organización. Ah, perdón. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Quería darles la oportunidad después de cada transparencia de tomar, de poder aprovechar de la conversación. Tatiana, si usted llega a tener alguna pregunta o comentario en algún momento, por favor. Este. Bueno, vamos ahora a organización. Es este. Es tiempo de unirnos y apoyar a grupos y organizaciones que compartan nuestra visión para nuestros hijos y nos ayudan a mejorar nuestras habilidades de liderazgo. Tenemos grupos como en la escuela, tenemos grupos este por por las este mediante sociales como Facebook o WhatsApp, las redes sociales. Tenemos agencias también como Sinergía, YI, AHRC, este y si y muchas veces se están ofreciendo talleres en diferentes aspectos como el día de hoy. Este. Gracias a Dios por. Bueno, una de las gracias de poder ofrecer estos seminarios jueves que muchas veces no hay límite en la cantidad de personas que puedan a quienes pueden asistir. Pero si uno necesita asistir en algo en persona, si no podemos asistir. Tal vez decir, sabes que quiero darle una identificación que no voy a poder asistir hoy a este, pero para darle la oportunidad a otra persona que tal vez quiera su oportunidad. Este también hay organizaciones dentro de la iglesia y del templo. Este y también este en nuestras comunidades. Entonces, pensar en eso. El liderazgo. Ya una vez que usted se siente cómodo en los otros aspectos que hemos mencionado hasta ahora, usted ya puede empezar a practicar mejor. O usted podrá practicar mejor. Este en diferentes niveles y así con la práctica va aumentando ya esa eficacia de poder expresarse mejor, de lidar mejor. Y ya. Si usted ya está en una situación buena, usted también se puede prestar a otros padres para ayudar a ellos a explorar avenidas que tal vez sean nuevas para ellos. Este. Para que así su voz tenga mucho más poder. Usted ya puede ser parte de un panel o parte de un consejo para intervención temprana al nivel estatal. Ah. Usted también puede participar en otros ambientes mejor como este en las reuniones de FACE, que es parte del Departamento de Educación, este de empoderamiento de la familia y de la comunidad, de la sesión de padres o PTA, que es sesión de padres y maestros. El equipo de liderazgo escolar, que es el SLT, este el Consejo Consultivo de Padres para el Canciller, que es el PACE, todos esos acrónimos, ¿verdad? Este. Usted puede ser miembro de su consejo educativo comunitario. Este. También parte de los consejos de educación especial o de distrito setenta y cinco. O también para estudiantes de idioma de aprendientes de inglés. Este. También. Usted puede servir en uno de los consejos este para. Este. Para comités como los consejos de directores, ya sea para una organización para sinergía o algo este para una organización, por ejemplo, mexicano. Voy a utilizar a mí, por ejemplo, este. Este. Existen esos aspectos, estas organizaciones. Si usted puede ayudar y a participar, si algo, si usted cree que usted pueda. Que ellos pueden beneficiar de su participación, dale ganas. Y si usted quiere aprender, dale ganas también, porque ya así interactuándonos y participando más. Tendremos más voz y podemos representar a más niños quienes parecen ser nosotros. La señora García dice, servimos de apalancamiento de otros padres. Sí, eso exactamente, exactamente de lanzar a otro padre. Muchas veces, este, como una organización, como sinergía, estamos pensando cómo podemos llegar a otros padres, con otros padres que tal vez no tengan correo electrónico, que no están, no son partes de las redes sociales. Y siempre por eso ustedes, si han asistido a mis talleres anteriormente, yo siempre estoy diciendo, sientan con confianza de compartir y repartir lo que estamos compartiendo con ustedes para que así llegue así y poder empoderar a nuestra comunidad. Porque sí, porque sí, y con más participación, con mejor ganas nos escucharán. Una cosa que yo sí puedo decir, que su voz como padre es tan importante, mucho más importante que yo como un defensor que trabaja así, porque sabes que nosotros somos organizaciones y vamos a tener eso, vamos a tener eso naturalmente, ¿no? Este, vamos a abogar para diferentes comunidades, por ejemplo, sinergía, tal vez sea algo para hispanos o algo así, pero al final del día, si vamos a Albany, a la capital, nosotros estaremos ahí y los congresistas, las asembleístas, no quieren escuchar de parte de sinergía. O sea, quieren saber un resumen de parte de nosotros, sí, pero ellos quieren saber de parte de usted, cómo es que esta ley ha afectado a usted como mamá o papá, cómo esto ha afectado a su familia. La señora Sumaya dice, también puede comenzar su propio grupo de organización para apoyar a la comunidad. Eso es lo que queremos y si llegan a hacer eso, denos la información para poder ayudarlos a crecer eso. Queremos apoyar a ese tipo de, de abogacía, es lo que nosotros queremos ayudar y apoyar como una organización como sinergía. Y hablando de compartir, ¿cuándo va a llegar sinergía a Instagram? Ay, deje, 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 deje tomar nota y compartir eso con la biurocología que existe, pero sí, también quiero estar en Twitter, pero solamente estoy ahí como yo, este, no como una organización. Pero sí, tiene buen punto, este, pero sí, y también, usted también puede ser parte de los consejos de planificación para discapacidad, para personas con discapacidades en OPWDD. Siempre quieren saber eso, están haciendo ahora una campaña para escuchar de parte de, de recipientes de los beneficios de OPWDD para hacer el plan de cinco años. Este, pero sí, siempre hay avenidas y cosas así. Y si tienen algunas preguntas, siempre pueden venir a agencias como sinergía para darle recomendación. Si nosotros sabemos de algo, podemos apuntarlos en la dirección, este, donde usted quiera estar, si nosotros sabemos de eso. Una cosa antes de lo que hemos aprendido, ya estamos casi al final. Este, una cosa que es importante es saber cómo decir su cuento personal. Y si vamos ahora a todas estas ideas de lo que hemos hablado, quiero reconectar todo eso para que usted pueda tener esto en mente. Su conocimiento, su comunicación, su desarrollo de relaciones, su apoyo comunitario. También pensando, este, en estas cosas y esa conciencia cultural, este, en esa conciencia cultural, en esa organización y saber que existe y también en tener ese liderazgo. Usted podrá participar mejor y usted puede ser un mejor defensor para, no solamente su hijo, sino en contar su historia personal, en, en apoyar a otros padres, a, como dijo la señora García, a palanca, a palanca, a un viento. Este, y sí, es, nosotros podemos hacer y ser mucho más poderosos de esta manera. Este, y conectar toda esa información es muy importante. Ahora sí, a lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a asistir a familias en que desarrollen sus capacidades en el liderazgo. Esta presentación es una introducción a lo que nosotros vamos a llamar a la Academia Apple, que tendremos, este, empezaremos oficialmente en este otoño. Y, este, y básicamente es una guía a cómo navegar la educación especial desde, para niños dentro de cero años a 26 años, para esos padres, este, para saber cómo acceder a todo dentro del sistema de la ciudad de Nueva York. También, claro, el parte del IEP, cuáles son las partes, quién debería de estar ahí, quién no, cuáles son sus derechos, cuáles, qué es lo que sucede cuando alguien viola sus derechos o de usted o de su hijo. También, qué es lo que sucede si usted está, necesita de esos beneficios de primera intervención temprana o también, este, en otros aspectos, este, pero sí. Y eso es una guía que estamos ofreciendo y estamos creando. Estamos bien animados en poder compartir eso con ustedes. Este, estaremos enfocando eso para nuestra comunidad hispana, primeramente, este, y ofreceremos todo esto en español y todas las materias y todo eso será en español. Es una cosa que estamos haciendo dentro del próximo año y va a ser parte de, va a remplacer de nuestra serie intensiva que tuvimos en el pasado. También hemos identificado cuáles son propias metas, corto, mediano, largo plazo. También acceder a los medios necesarios para lograrse en esas metas. Identificar las propias fortalezas y debilidades o oportunidades para crecer, este, donde se encuentran. Y a restablecer su sentido de respeto propio, su autosuficiencia y esperanza y reclamar sus sueños de un futuro mejor. También necesitamos pensar que el lenguaje es tan importante. Como nosotros nos expresamos, es muy importante. Este, y hemos visto la importancia de eso en diferentes contextos hasta hoy en día. Pero en cuanto se trate de, este, personas con discapacidades, vamos a pensar que necesitamos utilizar ese lenguaje que se llama la persona primero. Este, ¿qué quiere decir? Que es la persona quien importa más y luego viene su diagnóstico. Vamos a describir a esa persona con Juanito, quien tiene autismo. No, Juanito el autista, no es bueno nunca referirnos así de una persona y siempre necesitamos estar consciente de eso. Y, están escuchando a mi, mi mascota. Este, y sí, identificar los perjuicios personales. Tal vez nos hemos pasado por mucha discriminación. Este, pero necesitamos pensar, poner eso al lado y de mantenernos enfocados en mejorar la vida de nuestros hijos y pensar que tal vez simplemente es una cuestión de educar a esta persona y de ser la persona mayor y de educarlos con educación y paciencia. Este, este, eso no quiere decir que uno se deja atropellar tampoco, pero de estar consciente de eso, porque sí, vamos a encontrar ciertos desafíos en, en, en esto, siempre. Este, este, pero necesitamos pensar qué es lo que puedo hacer y si no tenemos esa paciencia de tomar, por lo menos ese, de estar consciente de uno mismo para decir, sabes qué, necesito un minuto, deja salir aquí, este, deja respirar o tomar algún, una caminada rapidito. Pero sí, y luego también pensar que es diferente, este, en expresarse con necesidades especiales y discapacidad. Nosotros decimos necesidades especiales muchas veces porque es mucho más fácil decirlo así o de expresarse así y muchas veces es, hasta yo lo hago, todos lo hacemos, pero al final del día, aunque yo tenga ciertas frases que me gusta decir, por ejemplo, vamos a enfocar en nuestras habilidades que hay nuestras discapacidades o falta de habilidades, pero al final del día, en cuanto se trate de terminología legal, la palabra es discapacidad y necesitamos aprender en hacernos cómodo con esa palabra. Este, está bien decirlo y simplemente es alguna cosa de identificar, porque sabes que si llegamos a estar en alguna conversación con algún profesional o en una situación donde necesitamos expresarnos, no necesitamos tener miedo a esa palabra, necesitamos agarrar esa palabra y utilizarla, porque esa es una palabra que nos va a ayudar a acceder a nuestros derechos al final del día. Luego necesitamos reconocer a nuestras limitaciones como padres. Hay ciertas cosas que estamos aprendiendo durante toda la vida como abogacía y nuestras habilidades en abogacía. Hay ciertas cosas que ya sabemos, yo sé qué es lo que le gusta a Juanito en la mañana, yo sé cómo despertarlo mejor, yo sé qué no hacer para despertarlo. Y sí, pero necesitamos pensar en nuestras limitaciones como padres. Y sabes que un grupo de padres es mucho más fuerte que solo uno, siempre, pero empieza con una voz y necesitamos recordar eso. Y si hay personas con capacidades diferentes, yo, por ejemplo, y gracias por mencionar a esa señora García, porque yo soy bueno para hablar, pero no puedo, no soy bueno para organizar un grupo de gente. Y si usted me pidiera dónde empezar, digo, sabes que yo puedo participar, pero no voy a lidar aquí. Y es muy importante saber cuándo uno puede lidar y cuándo no. Y tener esa humildez que muchas veces no nos gusta, especialmente si tenemos ese ego frágil, ¿no? Pero sí, pero reconocer que cuáles son nuestras limitaciones y también de no tomar las decisiones para la familia, imponer nuestra opinión. Menciono eso especialmente porque muchas veces en nuestras familias hispanas, especialmente, muchas veces vivimos en familias extendidas. Y por ejemplo, la mamá y el papá de Juanito van a la reunión del IEP y piden que uno haga ciertas decisiones y luego después de eso dicen, ah, deje llevar esto a casa. Y ya uno llega y la abuelita o el abuelito dice, ah, eso no es cierto, eso no vamos a hacer aquí. Y eso no ayuda, nos ayuda al paso largo para ya reempatizar lo que hemos aprendido, lo que estamos tratando de querer hacer. Es, por ejemplo, si estoy tratando de enseñar a Juanito o Juanita a cepillarse los dientes, este, que, que mi abuelo no esté regalando dulces detrás de mi espalda, ¿no? Entonces necesitamos asegurar que todos ahí en nuestra, nuestro hogar están de acuerdo y que vamos a apoyar uno al otro porque sí, como se, esa frase que lleva a un pueblo. Sí, de tener una unión con más padres líderes para seguir fuerte, eso ayuda también a saber en que no estamos solos en la lucha. Sí, sí, y eso es tan importante porque sabes que y tengo, voy a abrir ahora la presentación ahora a preguntas y comentarios, pero sí, esa es una cosa que yo iba a decir, voy a dejar de compartir aquí. Este, sí, este, es que no ayuda también, estoy, por, déjame agarrar mis notas. Este, una cosa que yo iba a decir, que siempre necesita recordar uno, que, que no estamos solos, que han pasado muchas otras personas antes de usted en estas situaciones y este, y que si, si llevamos bien con una persona, no necesita necesariamente ser el maestro o el director, tal vez sea la coordinadora de padres, tal vez sea alguien en esa, en esa comunidad escolar. Pero esa primera persona con quien nosotros nos llevamos bien, podemos contar en ellos y decir, sabes qué, me hace falta esto. Usted sabe dónde puedo encontrar eso. O si usted tiene una buena relación, como tenemos aquí en Cinergía, entonces usted puede decir, sabes qué, puedo hacer esa pregunta. Voy a enviarle un correo electrónico a Juan Carlos. Y eso está bien también. Si yo no lo puedo hacer para usted, o puedo decirle a dónde debería de ir, o dónde se puede encontrar más recursos. Ahí, eso es lo que yo haré. Este, y tenemos también a nuestros defensores de, de educación especial también. Este, empezaremos a tener esa hora. Creo que antes era cada viernes de una a dos de la tarde, donde uno puede hacer cualquier pregunta. Este, Tatiana nos dice aquí que como defensora, ¿cómo les puedo ayudar a los padres a que sean líderes con confianza? Es una buena pregunta, Tatiana. Y para ser como una defensora, para ayudar a un padre, para tener esa confianza, usted puede apoyarlos y educarlos en la ley, educarlos de sus derechos, para que ellos se puedan sentir más cómodos en saber qué es lo que ellos tienen derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Este, usted también puede dirigirlos a fuentes de información. Si lo tenemos en sinergia, esperemos tenerlos. Y si no, sabemos dónde dirigir a alguien. Este, siempre estamos tratando de, de tener esa información pendiente, colocando esa información importante en nuestro sitio web, en las páginas de Facebook. Estas capacitaciones las estamos compartiendo también. Muchas veces, una, por ejemplo, hace, el otro día, una mamá me preguntó, este, ¿sabes dónde puedo conseguir un grupo de apoyo para padres? ¿Quiénes tengan un hijo que está deprimido y que padece de ADHD? Eso no es, no es una cosa necesariamente exacta que tenemos en sinergia, pero sea una organización. Y envía a esa señora NAMI, este, que es la Organización Nacional sobre, este, salud mental. Y, este, sí, envía ahí, ahí tienen grupos de apoyo. Y simplemente es una cuestión de preguntar. Y muchas veces, Tatiana, nosotros no sabemos dónde, pero tenemos a alguien, nosotros, como profesionales, tenemos esas redes entre nosotros para pedir y depender uno a otro. Este, muchas veces, como mencioné, somos uno de los tres, este, centros de padres aquí en Nueva York. Este, podemos ir con nuestros amigos de defensores de ayuda, de niños, en Advocates for Children, o también incluye NYC, este, pero sí. Pero eso no es una buena pregunta. Este, alguien me preguntó en los comentarios de registración, ¿cómo educadores y administradores pueden ayudar? Educadores y administradores pueden ayudar en capacitar a las personas y los profesionales mejor. Y mucho de eso está tratando de hacer face ahora al Departamento de Apoyo y Empoderamiento Familiar. Están tratando de buscar esas capacitaciones para todos los padres quienes están involucrados en la educación, en los, este, diferentes, este, oportunidades y consejos, y también, este, de, este, de participar más en la comunidad. Eso es lo que yo diría. Y también, ah, sí, y sí, la señora Sumaya dice, ir paso a paso cuando se apoya a más padres. Este, nadie nace sabiéndolo todo. Todo, exactamente, este, nadie, y hasta profesionales, nunca sabemos todo. Y necesitamos tener esa humildez en admitirlo, porque muchas veces no lo tenemos. Y la señora de García dice, grupo de apoyo padre a padre, en español, eso es un buen fuente también. Este, sí, hay tantas, y sí, gracias por mencionar eso, porque sí, existe mucho, y sé que mucho de lo que nosotros hacemos aquí en Sinergía se reparte ahí en ese, en ese, en ese grupo. Este, pero sí, estamos aquí para eso. Bueno, quiero, este, darles el resto de su día. Ya estamos casi a tiempo, pero si llegan a tener alguna otra pregunta. Ah, sí, más inclusión en la, en el social, cultural, para saber de las familias. Los educadores también aprenden de las familias. Sí, este, uno de los educadores más, este, este, más popular, este, más famosos, es el Pablo Freire, que dijo que nunca sabemos todos, el maestro siempre aprende del estudiante, tanto al estudiante del maestro. Y en este aspecto es igual. Nosotros como profesor, este, como profesionales, iba a decir profesor, como profesionales, no sabemos todo, y tenemos que admitir eso y buscar la ayuda cuando se necesita. Entonces, sí, gracias por ese recordatorio. Este, bueno, quiero darles ya el resto de su día para atrás, algunos minutos que nos quedan. Este, quiero simplemente darles un anuncio que el próximo miércoles tendremos, este, un, una plática muy especial, este, sobre el proceso de mediación, este, que, y les voy a leer qué es lo que, este, va a incluir. Al ingresar al segundo año de escolar durante la pandemia, puede encontrarse en desacuerdo con los servicios de educación especial de su hijo. La mediación es un proceso poderoso que puede servirle muy bien como una solución para resolver las diferencias entre usted y la escuela de su hijo. Este seminario web incluirá una presentación sobre la mediación, de parte mía, y luego, este, destacaré, destacaremos, este, sus derechos del debido proceso incluyendo, incluido en la ley federal, el acta de educación para individuos de discapacidad, con discapacidades, la ley IDEA, IDEA, y el proceso y lo que puede hacer eso para usted. De luego, tendremos una plática entre los líderes de los cuatro centros de mediación de toda la ciudad encargados aquí, este, que es el Instituto de Paz de Nueva York, que se encarga de Manhattan y Brooklyn, el Instituto de Mediación y Resolución de Conflictos en el Bronx, Servicios de Mediación y Comunitaria en Queens y el Centro de Nueva York para el Desarrollo Interpersonal de Staten Island. Entonces, sí, estaremos aquí, este, espero verlos aquí, por favor, comparten esa información, este, con quien desea, pero sí, esperemos que sea un buen evento para aprender más, especialmente sobre todo lo que hemos pasado en este último año escolar con la pandemia y todo, este, sabemos que hay muchas necesidades que no han sido, este, completados o, este, y queremos ayudar a usted a conseguir eso mejor. Este, la señora Zemaya, muchas gracias. Y sí, Senergía, fue una charla muy agradable y educativa. Gracias. Este, sí, gracias Enamatos, este, aprecio eso. Y sí, este, voy a activar la encuesta y, o si ustedes desean, pueden, este, activarlo después, este, pero voy a activar eso ahora. Pero muchísimas gracias, este.